y para qué pasa chavales bienvenidos a un nuevo episodio de me gasto la panoja hoy episodio número 6 y volvemos a sega megadrive este juego lo descubrí no hace mucho hará cosa de dos meses en el everdrive buscando juegos y tal y probando y la verdad que me sorprendió mucho es un juegos tipo run and gun sate con un poco de plataformas sabéis correr saltar disparar para adelante para atrás y tal esquivar y bueno lo estuve bicheando buscando tampoco estaba muy loco buscándolo y tal pero bueno un día apareció en 20 por 75 euros y dije ostras tú este precio está muy bien el estado y la conservación que ni tal dije guau que no voy ni a regatear y bueno lo compré puesto en casa han sido 84 euros con el envío y el seguro y nada lo tengo ya aquí y vamos a abrirlo y vamos a ver qué tal está chicos así que putercito en mano voy a darle por aquí vale tenemos ya abierto hola 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 papel de periódico esto es el juego voy a dejar esto por aquí no lo veáis chavales hostia en una fundita thank you enjoy your meal i am white no problema a ver vale chavales pues el juego del episodio número 6 de me gasto la panoja es un o new york tres gemelas dios un atomic runner vamos y 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 Tiene aquí la pedazo de pegatina esta, que ahora la quitaremos con gasolina de Zippo. Pero bueno, mi Sun Fade. No veo que tenga humedad. Lo veo bastante guay. Venía con manual y cartucho. Esto está muy flama, ¿eh? Esto está muy flama, tíos. Tiene un poquito de roña, pero está muy flama. Señor. Manual. El manual igual. Esto está muy flama, ¿eh? Con braza, chavales. 84 pavetes, un Atomic Runner en este estado. Completo. Tiene un poco de humedad las grapas, acabo de ver. Pero bueno, es lo de menos. ¿Ves la grapa? ¿La ves? Tiene ahí como un poquito de óxido. Pero bueno. Oye, con braza, tíos, ¿eh? Joder. Después un poco del bajón del Super Metroid, pues mira. Alegría. Vale, el insert. Tiene un pelín de humedad. Nada, eso que se te hacen los rebordecillos por abajo, ¿lo veis? Un poquito. Pero vamos, en general, lo veo muy guay. Lo veo muy bien. Pues nada, ya que lo tenemos desmontado, lo complicado ahora. Bueno, complicado. Lo que es más tedioso va a ser limpiar la caja, quitarle esto con gasolina, ¿vale? Que para eso tengo... He traído unas cuantas cosillas. ¿Qué es? La gasolina de Zippo, ¿vale? Gasolina de Zippo. Espérate, antes de todo, hay que ver si el cartucho es original, ¿vale? Yo creo que sí. Lo voy a abrir. Lo voy a abrir y luego lo probaré, ¿vale? Lo abriré, le daré una limpiadita rápida y ya luego lo probaremos, ya que estamos. Vamos a abrirlo. Ya sabéis que me gusta poco abrir a mí estos tornillos, tíos. Trasticucci. Mira, voy a guardarlo. El de la derecha y el de la izquierda, ¿vale? Mira, esto parece muy legit. Sega 1990, es el juego, tú. El 90, flipa. Limpiadita rápida con alcohol. Luego lo probamos. Apenas sale negro, ¿eh? Eso mola. Eso es buena señal. Sale muy poquito negro. Vale. Pues lo voy a probar para que vea qué va. Y ya limpiamos la caja, ¿vale? Perfectísimo, ¿eh? Qué color, qué luz, qué todo. ¡No estoy hablando! ¡No estoy hablando! Vamos a probarlo. Ahora vengo. ¡Vamos! Buenas, chavales. Probado. Funciona. Perfecto. ¿Vale? Así que guay. La cajita. ¿Cómo vamos a hacerlo? Yo creo que se puede hacer de varias formas. Una sería con agua caliente. Le vas poniendo, lo vas humedeciendo y poquito a poco le vas rascando y lo vas quitando con agua caliente. Y la otra que voy a hacer yo que es directamente con gasolina de Zipo, ¿vale? Le voy a tirar con cuidado. Y tengo luego aquí este plástico duro que es para abrir consolas. Le daremos así. Y si no, también tengo esta púa de guitarra, ¿vale? Todo esto es para manipular consolas, para abrirlas y tal. Así que tiramos gasolinete. Que empape ahí bien. Pues que mira que rápido sale. ¿Lo veis? Va saliendo. Voy a darle con este que es más duro. Por eso digo que igual es mejor esta. Le vamos dando poco a poco. Voy a tirar un poquito más de gasofa. Una goteete. Y le vamos dando poco a poco. Sin intentar marcar la caja. Con paciencia. Y va saliendo, ¿vale? Voy a traer una servilleta. Mira, mira cómo sale. Y ahora le daremos con el agüita micelar para limpiar lo que es todo el plástico. Y luego con el Maddox le curtiremos el plástico para que brille un poco más. No lo suelo hacer eso en las cajas. Antes sí que lo hacía más, pero bueno. Ahora como estoy un poco pasota en plan de que me mola limpiarlos y tal. Tampoco secarme ahí. Porque yo que sé. Un poco. Yo os veo que estén tan jodidos, ¿sabes? Mira esto cómo sale ya, ¿eh? Creo que se vea. Porque la cámara como la tengo ahora puesta ahí en vertical. Me queda que he hecho un... Un rebuñet. Pues listo. Pegatina out. La roña de la pegatina. Voy a darle un poquito más. Para quitar lo que quede. Yo lo veo bastante bien, ¿eh? Ya hemos quitado la pegatina. Vamos a darle con agüita micelar un poco por toda la caja, ¿vale? Para dejarla guay. Y poco más. El insert lo veo guay. El cartucho le podemos dar también un poquito si queréis. Con alcohol o agüita micelar. Alcohol mejor. O con el Maddox para que se hidrate. Y el manual ni lo voy a tocar. El manual, de hecho, tengo una bolsa de plástico. Y ahora lo meteremos ahí. Pues eso. Agüita micelar. Bien de agüita micelar. Le vamos a dar a la caja. Sale un poco roñóstico. No sale mucho. Muy sucio. Pero algo sí que tenía de roña. Nada, la vamos a dejar de puta maiden. Ya veréis. Vamos a dejar guay. Oye, ¿qué os parece la cámara aquí? Pues está así en vertical. Mola, ¿no? Mola más que con horizontal, creo yo. O sea, pues sí que había roña así, ¿eh? Mola porque la caja se abre y está bastante dura, ¿vale? Tiene de roñita también, ¿eh? Un poco. Limpiamos bien. ¿Qué tiene roña? O aquí tiene la merienda. La merienda de, vamos, del que me vendió el juego cuando era niño. Oye, no sé cómo lo veréis, pero yo la veo mucho mejor, ¿eh? Y ahora sí le ponemos un poquitito de Maddox para que brille ahí. Vamos, para que brille como un sol, ¿no? Y un poquito más de agua micellar. Vale, perfecto. Igual el Maddox no hace falta, ¿eh? Vale, chicos. Por partes. La caja la tenemos, ¿vale? Yo creo que está bastante guay. Manual. Bueno, el cartucho. El cartucho. Les salsicce al cartucho. Tiene roña, ¿eh? No sé si usar esta misma aguita micellar para darle sin tocar la pegatina. Que ha entrado ahí un poco de producto. La pegatina no la voy a tocar, ¿eh? La pegatina no la voy a tocar. Lo voy a dejar así. Yo creo que está bastante pesco, ¿eh? Pues eso, peña. Vamos al manual. No le voy a hacer nada porque ya os digo que está de putísima madre. Lo vamos a guardar en una funda. Vamos a guardar el juego. Lo vamos a meter en un metacrilato. Y poquito más por hoy. Episodio número 6. Estoy preparando otro. Es de compras que he hecho y no he hecho vídeo en estos últimos dos meses, ¿vale? Que igual no son cosas tan tochas. Pero hay cositas que están muy, muy, muy chulas. Entonces... A guardar el... Pues Garral, ¿eh? Menuda colección de Megadral, chavales, que se nos está quedando. Menuda colección, ¿eh? Cartucho. Y cartucho. Pues nada, amigos y amigas. Metacrilatros. Tenemos ya Atomic Runner para la colección. Como siempre os digo, espero que os haya molado el vídeo, que os haya parecido entretenido. Y si no conocéis este juego, pues bueno, ya lo conocéis. Dale a like, suscríbete, comparte el vídeo, que os ayuda mucho. Y nos vemos en el próximo vídeo. A cuidarse mucho, chavales. Nos vemos pronto. Chao, chao. 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 Chao.